Rust me salvó. Debieron encontrarme antes de desangrarme. ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Mi ropa, bien. ¿Pero y mi foco? Aquí está. ¿Qué? Estoy dentro de la montaña sagrada, pero... solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco. Ni el foco dañado que le quita ese... asesino. Estoy recibiendo una especie de señal. Ahí. Con el resto de mis cosas. No le cuida más. Ahora, ¿qué puedes enseñarme? ¡Oh! 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 Todos los comandantes detengan la excavación y vayan al lugar de la misión Eviten el contacto con los salvajes Nora Pero si los ven, maten a los testigos Imagen del objetivo adjunta No fallen Imagina el objetivo ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través del foco de Olin ¿Cómo es posible? Pues que sea rápido, voy a entrar Espere identificación Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí ¿De dónde proviene? ¿Y de cuándo es? Eres mi madre ¿Y por qué tratar de matarme solo por ser igual que tú? Eloy, ¿estás despierta? Tú me trajiste aquí Rápido, debes seguirme ¿A dónde? Nos dirigimos a donde naciste ¿Dices que nací aquí, dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas ¿Por qué me trajiste aquí? Parecía que te estabas muriendo Y morir cerca de tu madre es sagrado Lanshra se opuso, claro Pero Yesa me apoyó ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado Por favor, sígueme Mi madre es como yo, pero con el pelo corto No creo que eso sea posible No naciste de una mujer, Eloy La montaña es tu madre ¿Yo? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Ven ¿Qué es este sitio? La Gran Cámara Donde la madre mató al Diablo Metálico Y te concibió Eloy, la masacre de la prueba Fue el primero de muchos desastres La partida de guerra Que enviamos tras los asesinos Fue masacrada ¿Pero qué tiene que ver eso Con donde nací? Pues espero Que todo Aquí Es donde te encontramos Oímos tu llanto Vinimos a ver Y ahí estabas ¿Ahí? ¿Justo ahí? Sí Entonces salí detrás de esa puerta Eso es lo que siempre he pensado Que saliste de la matriz de la montaña Un regalo de la misma madre Pero los demás Como Lanra Temían que procedieras De un poder oscuro No un don Sino una maldición Pero esta No es una diosa Eloy Es una puerta ¿Hay personas detrás? ¿Mi madre? Espere identificación La diosa habla Es como la mujer que vi Error Registro alfa dañado Imposible confirmar identidad Acceso denegado No No Por favor No 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 Eloy La madre te habló Como si te conociera ¿No estabas escuchando? No me reconoció Por la corrupción Las palabras de la diosa Seguro que si sanas la corrupción Podrá verte con toda claridad ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí Los asesinos me atacaron Porque me parezco a ella Pero su poder es abrumador No hay otro camino que seguir Olin Uno de los extranjeros La noche antes de la prueba Los asesinos me vieron a través de él Vive en Meridian Tendrás que salir de la tierra sagrada Llevo toda mi vida siendo una marginada ¿Por qué no una exiliada? Shh Hay otra forma Ven Y lo planearemos Dijiste que la tribu está al borde de la extinción ¿Qué pasó? Después de la masacre de la prueba Enviamos una partida de guerra Tras los asesinos Más de la mitad murieron ¿Cómo vencieron a la partida? Los asesinos no luchan solos De alguna forma tienen poder sobre las máquinas Las corrompen y las enloquecen ¿Los asesinos escaparon? Sí Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas Es cantar el himno de la expiación Y pedir clemencia a la madre Ella querría que nos ayudáramos a nosotros mismos ¿Y cuál es tu plan? Este Este era mi plan Enseñarte dónde naciste Y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti Las otras grandes matriarcas nos esperan Deja que hable yo ¿Lo hiciste? Sí Se lo enseñé Hermanas, la diosa habló con Neiloi Le dijo que sanara la corrupción ¡Ja! ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada ¿Una buscadora? Si la diosa ha hablado, debemos obedecer ¿Nombrarías buscadora esta? Hermana Por una vez, Lanra Únete Será su pecado, no el mío Envíenla como buscadora y jamás volveremos a verla Eloy Por la gracia de la única diosa Te nombramos buscadora de la tribu Nora Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea Que la madre te proteja y te dé sustento Sé fiel Me prepararé para el himno Eres nuestra esperanza ¿Qué es una buscadora? Eres tú Y esta es tu marca En tiempos de necesidad, las grandes matriarcas pueden ungir a una buscadora Una valiente enviada para alcanzar un gran propósito Sin importar dónde la lleve ese propósito ¿Incluso más allá de la tierra sagrada? Así es Y con derecho a volver cuando termines O cuando surja la necesidad Debería continuar Desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo Habla con Bar Y te señalará el camino a Meridian Si alguna hora se interpone en tu camino, Eloy Debes decirle que eres una buscadora Eso haré Gracias, Tirsa Por lo que has hecho Que la madre te bendiga y te guarde Fieles, Nora Pronto empezaremos Purifiquen sus corazones Están desquiciados Pronto pediremos perdón por los pecados Quizá no signifique mucho para ti La marginada Sobrevivió sus heridas Lo guardaré para después Salvó muchas vidas La tribu tiene suerte de tenerla Con estos ¿Cuándo se irá el olor por ahora? La chica es sin madre Sigue en pie ¡Aloy! ¡Aloy! ¿Chef? Bendita sea la madre ¡Estás viva! Ignora Sigue con el informe Dicen que hay un demonio suelto en el abrazo Una cosa de mitad oscuro Que corrompe Necesito abrir la puerta ¿Desde cuándo me importa lo que necesite Una marginada? Desde que me ungieron como buscadora Abre la puerta ¿Una buscadora? ¿Acaso Tyrce y Jeza están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada No me extraña que suframos una maldición Y los niños yazcan muertos bajo las piedras ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Luché junto a esos niños Hombro con hombro y espalda con espalda Yo los vi caer Si alguno hubiera sido un verdadero Nora Tendrías una flecha en la espalda Resh Por favor Silencio Soy tu cacique Y yo una buscadora ungida por las grandes matriarcas Así que abre la puerta Y seguiré mi camino Cuanto antes te vayas de aquí mejor ¿Qué fue eso? ¡El demonio! ¡Suenen la alarma! Por la diosa ¿Qué les está haciendo? Toma el control ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¿Qué atención nos traes ahora, maldita sin madre? ¡Mátenlos, valientes! ¡Mátenlos ahora! ¡Mátenlos, valientes! ¡Valientes! ¡Prepárense! ¡Pelearemos contra la maldición! ¡Un demonio! ¡Mátenlos fuerza! Debo ponerme en posición ¡Ataquen! ¡Los galopadores! ¡Los vuelve locos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Derribado! Los asesinos llevaban una de... Enséñame. Hiciste que te obedecieran. ¿Pero cómo? Esto... ¿Lo hiciste con esto? Sí. Está conectando a mi foco. ¿Podría usar esto? Vale la pena intentarlo. Un par de vueltas de cable... Tengo que probarlo. Creo que resistirá. ¡Aloy! ¿Cómo hiciste eso? Ted, ¿qué estás haciendo aquí? Eres un fabricador, no un valiente. Vine a defender ojos de madre. Pero no imaginé que vería algo así. Mataste a ese demonio. Le vaciaste la coraza. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que entiendo cómo lo hace. Pero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores en camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allá de todas formas. Tengo que hablar con Burl. Siempre supe que eras diferente, Eloy, pero... ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Ted. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. Suerte ahí fuera. Reparen esa puerta inmediatamente. Aunque haya que arreglar la base de vendas, háganlo. No? Uno. fema! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? Sigo respirando Así que tengo suerte Al menos hasta que se me atrame No tengo espacio Demasiado Tengo que encontrar una máquina Para probar el dispositivo Tengo que encontrar una máquina 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bro! ¡Soy tu hermana! ¡Olara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Galopadores! ¡Puedo probar el controlador con ellos! ¡Debo ser silenciosa! ¡No he llegado hasta aquí para que me aplaste un rebaño asustado! Con calma. ¡Aquí voy! ¡Vamos, vamos! ¡Funcionó! No es hostil. Eso es. Buen chico. Eso me gusta más. ¡Ya! 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 ¡Que vayas! ¡El galopador es rápido! Mejor que caminar. Debería intentar controlar otra clase de máquinas. No todas sirven para cabalbar, pero seguro que les encuentro un uso. Parecía una tarea. Afuera de las puertas. ¡Mucho cuidado! ¡Más cerca! ¡Más! La matriarca Tirsa me dijo que sabrías el camino a Meridian. ¿La capital del Solminio, Karja? ¿Buscas el exilio? No. A un traidor llamado Olin. Las materarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah. Entonces deberías ir al norte, a Corona de Madre. Si logras llegar, habla con Marea. Te señalará el camino. ¿Si logro llegar? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra. No hay patrullas y nuestras fronteras están desprotegidas. No tenemos a una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Rwesh? Bah. Más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. Debería irme ya. Eloy. Antes de que partas hacia Corona de Madre y lo que hay más allá, ¿podrías de paso buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Su última ubicación? La partida de guerra fue masacrada. En una parte, boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro desde ahí. Fue a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo... lo sé, Barrow. Veré qué puedo hacer. Que la diosa te proteja. Toda mi vida la he pasado en el abrazo. El mundo se ha hecho más grande y más peligroso. Gracias.